Vamos a comenzar. Tengo 72 participantes, no sé si falte alguien más, pero pues ya no sé quién se ha encargado de coordinar la página para que los vayan aceptando, por favor. Bueno, entonces vamos a ver anatomía y neurofisiología de los nervios craneales noveno, décimo, once y el doce. No sé si ya vi retrasados. No entendí. O sea, sí los hemos estado revisando, doctor. Creo que vamos bien. Nada más nos falta uno o dos, pero vamos bien. Ok, entonces y de las demás clases también van bien. Si no, cualquier cosa, ahorita me pueden comentar las jefas de grupo o no sé cómo, si haya dos jefas o algo así, porque el doctor no está por aquí, pero sí está disponible. Pero cualquier cosa también me lo pueden comentar para apoyarlos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si recuerdan entonces, tenemos doce pares craneales, nervios craneales. Espero que ya hayan visto la mayoría, el olfatorio, el óptico, el ocular, el troclear, el trigeminal, el facial, el vestíbulo coclear, glosofaringeo, vago, accesorio y el hipogloso. Recuerden que algunos tienen componentes exclusivamente viscerales o motores o algunos son, tienen dos componentes, ambos componentes. De ahí la importancia en que conozcan sus fibras o sus funciones aferentes o deferentes. Y en este caso, pues, esta imagen es muy ilustrativa de cómo generalmente, pues, tuviéramos una vista inferior o rostral del encéfalo, pues, tendríamos aquí prácticamente algunos o la mayoría de los pares craneales. Solo existen algunos o uno que tiene nada más otra porción de salida, que es una vista posterior. Bueno, entonces, vamos a tener sensitivos, perdón, nervios craneales de componente sensitivo, motor o mixto. De los sensitivos, vamos a tener el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Motores, tenemos oculomotor, el coclear, el aptusens, el accesorio y el hipogloso. Y de mixtos, vamos a tener el trigémino, facial, glosofaringeo y vago, a grandes rasgos. Como ya los vieron, hoy están por verlos. Esos son sus componentes o características. Bueno, entonces, por ahora nos va a tocar ver el oceavo, el accesorio, el vago, glosofaringeo y el vestíbulo coclear. Ya lo vieron o va a ser en otra clase, pero también va a guardar relación con estos nervios craneales. Bueno, tenemos otra vista en rojo, pues son las fibras eferentes de los nervios y sus núcleos, las fibras aferentes en azul. Y fibras de componente mixto, eferente y aferente, vienen en morado, en su núcleo. Aquí está. Entonces, para que los ubiquen, este es un corte, sería sagital, a nivel del vulvo. Bueno, vamos a comenzar. El glosofaringeo, como saben, pues va a tener varias porciones. Dentro de estas vamos a tener los ganglios, va a tener dos ganglios que van a estar a nivel de aquí, de este foramen. Vamos a verlo más adelante. Bueno, va a emerger del surco colateral posterior, emerge del cráneo por el agujero yugular. De ahí va a emitir al nervio timpánico en fosa yugular una conexión. Y en agujero yugular vamos a encontrar los ganglios glosofaringeos superior e inferior. Si recuerdan, alguno está correlacionado con la parte petrosa. Vamos a tener que, vamos a tener núcleo carotidio, lingual y faringeo. En la cara lateral del vulvo vamos a tener que, por el surco colateral posterior, van a emerger estas fibras de los nervios craneales de rostral a caudal. ¿Qué quiere decir? Que ahorita vamos a ver más adelante una imagen donde se ve cómo van a emerger a nivel del vulvo, lo que veíamos en la primera imagen también. Vamos a tener que, va a tener un tubérculo cenicento de Rolando en la extremidad inferior de este núcleo descendente del quinto o del trigémino. Entonces, para que vean la correlación que tiene con los demás nervios. Aquí tenemos la cara lateral del vulvo. Vean cómo emerge el trigémino. Pero por acá vamos a tener, bueno, el óculo, motor ocular externo. Vamos a tener aquí, este, a nivel del surco, vulvo protuberancial con sus olivas. Y cómo están aquí unidos o están juntos, ¿no? Pues bueno, su vista anterior, también aquí podemos ver las raicillas de estos nervios. Entonces, si recuerdan, ¿cuál es el que tiene una salida posterior? El cuatro. Así es, ¿no? Es el único que tiene esa característica. Entonces, si en el examen les pusiéramos esta imagen de colocar cuál par craneal corresponde de acuerdo a su emergencia, pues tendríamos que el único que no estaría en esta imagen, pues sería el olfatorio y el cuarto. Bueno, entonces, ¿qué músculos o qué glándulas o qué porciones van a enervar? Vamos a tener que de su punto motor braquial, vamos a tener el músculo estilo faringio, su porción del motor visceral, el ganglio óptico y de la glándula parotidia, sensitivo visceral, el seno y el cuerpo carotidio, sensitivo general, un tercio posterior de la lengua, de la piel, oreja, de la superficie de la membrana timpánica. Aquí es muy importante que ubiquen que solo es un tercio posterior, los dos tercios anteriores por cuál par craneal estaría inervada la lengua. ¿Por el facial? Por una rama del facial y tenemos otros componentes dependiendo de las glándulas sensitivas de la lengua por otra porción del trigémino, como ya lo vieron. Entonces, lo que les comentaba, el sensitivo especial vamos a tener también del gusto una tercera porción, pero de la parte posterior, ya saben ustedes, las papilas de la lengua van a tener también otra inervación dependiendo del tipo de papila. Bueno. Si aquí tuviéramos la imagen, sale por el foramen yugular, los dos ganglios que les comenté, el ganglio superior y el ganglio inferior, y de aquí sus ramas a la glándula parotidia, y del ganglio inferior, pues vamos a tener esta porción que se va a ir a los músculos estilo faringio y a los músculos de la porción posterior de la lengua, así como ya saben al cuerpo carotidio y al seno carotidio, lo vamos a ver más adelante detallado. Bueno, entonces, su componente motor braquial vamos a tener que inicia en corteza motora, va a cápsula interna, núcleo ambivo, y llega al núcleo glosofaringio. Aquí tenemos una imagen. De aquí la importancia es que vean como algunas ramas van al núcleo ambivo y otras pasan ipsilaterales y otras se van contralaterales. Entonces, de aquí vamos a tener que llega el núcleo ambivo y de ahí llegan ya las raícillas a emerger a nivel de la oliva y del pedúnculo cerebeloso en este surco. Entonces, bueno, tenemos que el surco colateral posterior va a emerger por el agujero yugular yugular que es anterior al décimo par craneal. Vamos a tener ahí el músculo estilofaringio. Esta, su función va a ser elevar la faringe durante la deglución. Ya saben que la deglución es todo un proceso desde que se ingiere el alimento, se mastica, se genera el bolo y de ahí avanza por todo el aparato gastrointestinal. Pero bueno, entonces, de las funciones que vamos a tener a nivel del músculo estilofaringio es que va a elevar la faringe durante la deglución. Recuerden que esta es una función que tiene la lengua y toda la porción de la faringe para evitar que este bolo alimenticio o se vaya a vía aérea o también se vaya arriba a porción de las fosas nasales. Bueno, entonces, como comentábamos, de la corteza motora se va al núcleo ambiguo y de ahí ya emerge, de ahí por el agujero yugular ya saben que sale a diferentes porciones que va a inervar. Bueno, de su componente motor visceral vamos a tener que estar junto con el sistema olfatorio hipotálamo va a llegar al núcleo salival inferior de ahí al foramen yugular, al ganglio inferior y ese ganglio inferior iba a dar ramas al nervio timpánico. Del nervio timpánico llega al canalículo timpánico inferior y forma el plexo que va a inervar la cavidad timpánica, el conducto auditivo y las celdillas también. Bien, mastoideas forman el nervio petroso menor en la fosa media, entonces está como muy correlacionado con el octavo par craneal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte a nivel del hueso temporal en su porción petrosa. Vemos cómo prácticamente por el foramen oval va a seguir su camino y llega al conducto auditivo interno que es esta porción donde vamos a encontrar cómo se une con el plexo y el nervio timpánico y de ahí también se va a unir con el noveno par craneal. Entonces, por ejemplo, me regreso. Si aquí tuviéramos un glioma, un shonoma o algún tumor, ¿qué nos estaría afectando? A este nivel. Los tres nervios craneales. Exacto, porque vean, prácticamente por aquí, por este foramen, por este, pasan todos estos. Entonces, imagínense, si tuviéramos aquí algún tumor, alguna afección, tendríamos afección de varios pares craneales y clínicamente, lo vamos a ver más adelante, qué significado clínico tendría para sospechar a este nivel algún proceso que esté aquí lastimando las vías. Bueno, entonces, el agujero oval llega al ganglio óptico y al aurículo temporal y de ahí a la glándula parótida. Si se acuerdan de la imagen que les puse al principio, teníamos la glándula parótida. Entonces, tiene que hacer todo un recorrido para poder llegar a la glándula parótida. Entonces, a veces en procesos dentales, cuando se lesiona estas fibras, pues lesionan las glándulas parótidas. Vamos a tener el componente sensitivo visceral que es de vías aferentes que va a estar en cuerpo carotidio, que ya saben que están los quimio-receptores del oxígeno y el CO2. Vamos a tener el nervio carotidio, ganglio inferior, núcleo solitario y vamos a tener que llegar a la formación reticular y el hipotálamo, si se acuerdan, la formación reticular, pues es esta porción donde se va a controlar la presión arterial, la respiración en pacientes, que no hagan apneas, bradipneas o algún tipo de respiración anormal. La respiración de Cushmaul, si recuerdan su módulo de endocrino, pues también está muy relacionada con estos quimio-receptores que se afectaba la cantidad de oxígeno de los pacientes, que daba esta característica de esta respiración muy como agitada o cortada. Bueno, entonces vamos a tener que aquí a nivel de cuerpo carotidio y de seno carotidio en la carótida, prácticamente es en la bifurcación de la carótida, vamos a encontrar estos dos componentes, que unos van a ayudarnos a monitorizarla o a controlar la tensión arterial y por otro lado vamos a tener los que están verificando el CO2 y el oxígeno. Entonces de ahí pues vamos a tener que llega por la rama carotidia del nervio glosofaringeo y llega hasta el ganglio glosofaringeo inferior. ¿Se acuerdan que había un ganglio glosofaringeo superior e inferior? Entonces vamos a tener que de ahí llega al tracto solitario a nivel del bulbo y de ahí envía fibras a hipotálamo y a la formación reticular ascendente. Entonces si recuerdan, no creo que todavía uno no ven cardio, si tuviéramos una alteración a nivel de seno carotidio o cuerpo carotidio, pues va a verse en el paciente alteración de la presión arterial frecuencia cardíaca. Bueno, entonces el componente sensitivo general que son vías aferentes va a tener la sensibilidad del oído externo, de la membrana timpánica y el tercio posterior de la lengua como ya lo habíamos comentado y la faringe posterior. Y de aquí también vamos a tener el reflejo nauseoso. Los ganglios glosofaringeos llegan al tracto espinal trigeminal y núcleo trigeminal. Entonces, ¿qué tenemos? La sensibilidad de la faringe y el tercio posterior de la lengua va a llegar por todo el conducto igual al ganglio glosofaringeo inferior y de ahí se va al tracto espinal del trigémino a nivel del bulbo. De ahí decusa y va a llegar entonces al brazo posterior de la cápsula interna y de ahí envía sus vías ya a la corteza sensitiva. Este, ¿se recuerdan cuál es la corteza? ¿Cuál es la zona que nos da la sensibilidad y los sabores? Vamos a tener el componente sensitivo especial. Este componente va a tener la capacidad de darnos la sensación del gusto del tercio posterior de la lengua, exclusivamente tercio posterior de la lengua. Su trayecto es del ganglio glosofaringeo inferior, llega al tracto solitario, al núcleo solitario en su porción rostral y de ahí al tálamo y a la corteza. Igual, si sería exclusivamente el tercio posterior de la lengua, pues hace su recorrido, llega al ganglio glosofaringeo inferior, de ahí saben que sale por el foramen yugular, llega a la porción del tracto solitario, de ahí envía fibras al núcleo ventral posterior del tálamo, a la porción posterior de la cápsula interna y la corteza sensitiva primaria, para el gusto. Bueno, entonces pasamos al siguiente que sería el nervio neumogástrico. Nervio vago, también conocido. Como su nombre lo dice, vagabundea desde el tallo cerebral hasta el ángulo esplénico del colon, o sea, prácticamente recorre gran parte del cuerpo con sus fibras. Vamos a tener que va a ser parasimpático de vísceras torácicas y abdominales y va a tener la porción sensitivo visceral. Bueno, sus trayectos. Vamos a tener cuatro núcleos, cuatro núcleos del nervio vago, que va a ser el núcleo de la raíz descendente, el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. En esta imagen, pues, podemos encontrar el núcleo motor dorsal del vago. Vamos a encontrar también el núcleo ambiguo y, por último, sería el núcleo del tracto solitario en su porción caudal. Para que se ubiquen, lo que vemos posterior que estoy señalando sería el cuarto ventrículo, una parte del cuarto ventrículo y acá estarían las pirámides. Bueno, entonces, del surco colateral posterior vamos a tener que van a emerger de 8 a 10 raicillas. De ahí van al foramen yugular e igual vamos a tener ganglio superior que es yugular e inferior que es nodoso. De ahí van a la vaina del noveno par cranial, perdón, del onceavo, y entre la vena yugular interna y la carotida interna, ahí vamos a tener que va a emerger. Entonces, la vaina carotida va a dar ramas laringias, faringias y hacia músculos constrictores. De ahí vamos a tener otra porción en plexo cardíaco pulmonar y esofágico. En plexo esofágico, ahí se va a dividir en dos nervios, el nervio gástrico derecho y el gástrico izquierdo y en órganos abdominales va a llegar hasta el ángulo esplénico del colon, prácticamente pues recorre desde arriba hasta la última porción del colon, el ángulo esplénico, que sería que es sistema simpático o parasimpático, lo que inerva. ¿Alguien que me diga? No sé si me estoy... ¿Parasimpático? ¿Parasimpático? A ver, si va del plexo cardíaco pulmonar esofágico, nervios gástricos y llega hasta cavidad abdominal a ángulo esplénico, no estamos llegando ni a ano ni la última porción del colon, recto y sigmoides, estamos llegando solo hasta el ángulo esplénico. Entonces, si estamos dejando a la parte posterior y la parte inferior sin esta inervación, ¿este a qué componente de inervación sería? Bueno, vamos a ver. Entonces, si tenemos que el vago va a emerger, ya dijimos que a nivel de médula emerge y va a enviar sus fibras, vamos a tener entonces estas fibras que van desde corazón, pulmones, a nivel de estómago, en hígado, riñón, vaso, a nivel de entonces colon, proximal e intestinos, ¿sí? Entonces, si tenemos que el núcleo ambigo va a enervar los siguientes músculos, traten de aprendérselo así por qué inerva y qué función tiene dependiendo de, en este caso, del par craneal, vamos a tener que va a enervar los músculos constrictores, superior, medio, inferior, elevador del paladar, palato faríngeo, palato e intrínseco de la laringe. Entonces, vamos a tener que también va a tener un componente vamos a tener que va a tener también un componente ahí a nivel de faringe, ¿no? En la deglución. ¿Qué pasa si tenemos lesión a nivel del, de este nervio vamos a tener, de este núcleo vamos a tener ronquera, dificultad para la devolución como ya les había comentado, el arco del paladar blando va a estar caído y la úvula va a estar desviada al lado contrario de la lesión. Sí, aquí tenemos una imagen, la úvula, si está la úvula desviada a la derecha del paciente ¿dónde tendría la afección? Y vean el paladar como está caído ahí no escuché, perdón. Del lado izquierdo doctora, ¿no? Así es, porque quedamos que si hay una afectación a nivel de, por decir, de este lado izquierdo, la úvula se desvía al lado contralateral de la lesión, esa es una correlación clínica que si ustedes encuentran a un paciente con la úvula desviada a este lado, vean también como el paladar el blando aquí se ve caído, ¿no? Entonces nos hablaría que hay una lesión del lado izquierdo del paciente. Claro está que se debe estudiar más cosas clínicamente, como lo vamos a ver adelante. Bueno, su componente visceral motor va a estar a nivel del núcleo motor dorsal del vago, esto se llama antrigono vagal, de ahí va a inervar intestino, pulmón y páncreas. Entonces el núcleo ambiguo va a inervar ganglios del plexo cardíaco. Si les dijera yo que hay una afección a nivel cardíaca, no sé, que nos está dando bradicardias o arritmias, que bueno, es muy inespecífico porque se debe estudiar más cosas, ¿de qué núcleo estaríamos hablando que tiene una afección a nivel del núcleo ambiguo? En sus funciones, pues es secreción de glándulas de la mucosa faringea y laringea en ramas pulmonares vamos a tener broncoconstricción, en ramas cardíacas va a disminuir el ritmo cardíaco, en ramas esofágicas aumenta peristalsis, en nervios gástricos estimula secreción de glándulas gástricas y activan peristalsis. En algunos pacientes a veces existe bueno, es muy general pero por decir hay una hipersecreción gástrica entonces a veces se lesionan los nervios a nivel del gástrico para disminuir la secreción gástrica, ¿no? Y por decir vamos a tener que disminuir el ritmo cardíaco si nos vamos se acuerdan al cuerpo carotidio y las ramas carotidias como decíamos que se controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca también tendríamos tendríamos esa manifestación clínica. Su alteración pues puede ser la hipersecreción gástrica como ya habíamos comentado bradicardias e hipotensión. Su componente sensitivo visceral va a dar fibras sensitivas de visceras abdominales. Los nervios gástricos como ya vimos van a tener también una porción en plexo esofágico que va a converger con el plexo cardíaco y pulmonar y vamos a tener dos una bifurcación importante que van a ser los nervios vagos derecho e izquierdo. Bueno, el ganglio opacal inferior va a estar formado en el núcleo del fascículo solitario de ahí a la formación reticular ascendente y el hipotálamo. Su componente sensitivo general va a dar esa sensibilidad termoalgésica en la laringe, faringe y el conducto auditivo externo. Por ejemplo, hay una prueba donde quieres ver si hay lesión de este nervio con una jeringa con solución introduces agua fría al conducto auditivo y va a tener alteración el paciente desarrolla unos movimientos oculares que están correlacionados. Vamos a tener esta sensibilidad termoalgésica que quiere decir que vas a tener la capacidad de percibir frío o calor mediante este nervio craneal en la laringe, faringe y el conducto auditivo. Su ganglio vagal inferior nos va a dar el ganglio laringe superior y en su porción auricular también. De ahí va a haber un núcleo de la raíz descendente. Entonces, bueno, vean, este, teóricamente por toda la porción hola, permítanme, me están llamando. Bueno, aunque la lleven a urgencias y ahí lo revisamos y ya si tiene algo se le hace tomografía. Sí, por favor, estoy en clase pero en un ratito ya más me desocupo. Sí, gracias. Listo, perdón. bueno, entonces, o el nervio craneal 11, su anatomía en corteza premotora y las fibras de asociación, de ahí va a enviar también estimula corteza motora a las córtico espinal, si recuerda del nivel de médula y el núcleo accesorio en su porción espinal. Bueno, entonces, tenemos la corteza motora va a descender, perdón, por el tracto córtico espinal que lleva porciones, una fibra que se va a ir homolateral y otra que se va a decusar y va a ir contralateral. De aquí, pues, va a llegar entonces al núcleo ambiguo y sale y termina por salir en las fibrillas, pero vean cómo a nivel de, llega entonces aquí hasta esta porción que sería el núcleo del nervio accesorio en su porción espinal, toda esta porción y sus raicillas salen aquí, no sé si vamos a tener el componente motor braquial, aquí está mejor, vean cómo van a salir las fibrillas, y cómo emergen, pero van a llegar a varios músculos, si tuviéramos una alteración en el esternocleidomastoideo o el músculo trapecio, todo esto va a emerger a nivel de la columna cervical de C1 a C5 aproximadamente, entonces, si tuviéramos una lesión a este nivel de estos músculos, el núcleo accesorio va a salir a nivel de la porción lateral de la columna anterior en los seis primeros niveles cervicales, estos axones van a enervar al trapecio, cruzan línea media por medio de las pirámides, entonces, si tuviéramos una lesión, si estamos diciendo que cruzan, igualmente la lesión se originaría en un sitio y tendría correlación clínica contralateral, aquí lo importante es que a nivel de la columna va a emerger por detrás del ligamento dentado, por delante de las raíces dorsales y va a ascender por el espalda a través, se une con el décimo par craneal y pasan por el foramen yugular, aquí está una imagen mejor, entonces, esto que ven aquí es el ligamento dentado, vean cómo pasa posterior, emergen sus fibrillas, pasa posterior, asciende por el espacio superacnoideo y pues ya va a llegar entonces al foramen yugular. Bueno, otra imagen para que vean cómo emerge, se une con el décimo par craneal y de ahí pues ya va a emerger sus fibrillas a los músculos que corresponden. Y bueno, entonces, el nervio craneal 12 o el hipogloso, de aquí tenemos que es el oceavo par craneal, es un nervio motor y va a estar destinado a los músculos de la lengua, músculos de la región infrayoidea. En lengua pues saben que es un órgano muscular móvil, está en cavidad oral, sus funciones pues son del lenguaje, masticación deglución y sentido del gusto. Este va a enervar los dos tercios anteriores pero va a estar enervado por nervio trigémino y va a tener una rama lingual de la división mandibular. Vamos a tener otra porción en la rama timpánica que son las cuerdas del tímpano que van a estar enervados por el facial y va a enervar papilas gustativas, la sensibilidad especial excepto la circumuladas que ya habíamos platicado que van a inervarse por el nervio glosofaringeo en la porción del tercio posterior como aquí está indicado entonces la rama laringea del nervio vago va a inervar una pequeña porción anterior al epiglotis y bueno aquí están los músculos de la lengua su función motora es de todos los músculos de la lengua a excepción del palatogloso y el nervio lingual del quinto par craneal va a estar inervado también por hipogloso entonces vean aquí esta imagen tenemos aquí el nervio lingual como va a dar ramas para inervar los músculos correspondientes se acuerdan entonces del estilo faringeo que va a estar aquí en esta porción que va a estar inervado por otro par craneal bueno entonces como es un nervio motor va a inervar ya los músculos de la lengua y de la región infrayoidea aparentemente su origen va a nacer en la cara anterior del pulvo en los surcos preolivares de aquí va a tener de 10 a 15 fibrillas que emergen aquí está entonces bueno en esta imagen pues sería una vista rostral vean cómo están acá los diferentes nervios craneales y nos vamos a ir aquí a la porción de las pirámides y de la oliva aquí prácticamente vamos a ver cómo está aquí el accesorio que les comentaba que va a ocupar más porción de la columna cervical y si nos regresamos acá vemos cómo están las demás fibrillas bueno va a tener dos núcleos de origen uno que va a ser el principal y otro que va a ser el accesorio el principal está ubicado en el piso del cuarto ventrículo inmediatamente por la línea media va a representar la base de los cuernos anteriores del cuarto ventrículo y el accesorio pues va a estar a un lado del núcleo ambiguo y va a representar la cabeza del cuerno anterior va a recibir estas fibras córtico nucleares de ambos hemisferios cerebrales sin embargo estas células están encargadas de inervar el músculo geniogloso solo va a recibir fibras del lado opuesto aquí ya nos va a dar una correlación también clínica si tuviéramos afección tendríamos del lado contralateral a la lesión estaría ahí indicándonos bueno entonces vamos a tener la corteza si ven aquí está el cuarto ventrículo y habíamos dicho que su núcleo estaba en el piso del cuarto ventrículo y va a emerger por la pirámide y la oliva y aquí otra imagen aquí está entonces su núcleo más medial a todos los demás núcleos en la médula va a tener un trayecto infra intra vulvar que va a estar oblico y hacia adelante y va a describir una concavidad externa esto va a atravesar la formación reticular pasa entre la oliva y la para oliva interna y salen al bulbo a nivel del surco preoliva como vimos en la imagen las del núcleo accesorio se van a dirigir hacia atrás y giran hacia adentro y adelante y se va a unir con fibras del núcleo principal el principal y el accesorio de ahí se van a entremezclar y salen juntas emergen juntas entonces si nos fuéramos a este corte sagital a nivel del cráneo tendríamos que por esta porción van a emerger sus fibras y aquí una imagen mejor entonces si si esta es la base del cráneo esta es su porción posterior ya saben que aquí está occipital este es hueso temporal entonces va a emerger a este nivel sus fibras y aquí si recuerdan pues esta es la vena yugular y carótida emerge entre estas dos entre estas dos arteria y vena entonces va a pasar entonces entre la carótida interna y la vena yugular hasta alcanzar el músculo digástrico para pasar al miloideo y discurrir entre el músculo hipogloso que son los músculos de la lengua entonces vamos a tener sus ramos colaterales que son los filetes sensitivos para el occipital y el seno occipital su ramo vascular ya vimos que pasa por la vena yugular interna y se van a su ramo descendente que sea anastomosa con ramas del plexo cervical y se distribuye por los músculos infrayoideos y ramas del tirooideo que van a dar a los músculos iogloso estilogloso y geniogloso vamos a tener también algunas ramas terminales que van a penetrar en el espesor de la lengua y se distribuyen por los diferentes fascículos musculares de este órgano entonces la parálisis del nervio hipogloso va a protruir la lengua hacia el lado del nervio paralizado si tuviéramos entonces una lengua desviada a la derecha la lesión nos diría que es del lado derecho entonces bueno vamos a ver esta imagen si tuviéramos una lesión a nivel ya de la salida de las fibras musculares y psilateral tendríamos pérdida del movimiento el tono de la lengua estaría disminuido y existiría una atrofia muscular y contralateral pues no tendríamos nada porque está emergiendo aquí a este nivel qué pasa si tuviéramos un a un nivel más adentro a nivel de la oliva y psilateral tendríamos pérdida del movimiento el tono disminuido desviación de la lengua hacia el lado de la lesión y contralateral pues podríamos tener pérdida sinestésica y del tacto discriminativo de la lengua qué pasaría si tuviéramos un poco más abajo la lesión tendríamos igual pérdida del movimiento disminución del tono atrofia del lado afectado y del lado contralateral tendríamos ya una parálisis espástica de la lengua entonces aquí para diferenciar uno de otro pues la pérdida del movimiento sería del mismo lado de la lengua bueno entonces les puso estas preguntas el doctor solo son para que conteste quien quiera contestar no es necesario que sea alguien en especial pero vamos a leer en relación al glosofaringeo cuál de las opciones es falsa a inerva el músculo estilofaringeo b inerva el gangliótico que envía fibras para estimular glándula parótida c tiene relación con la sensibilidad del tercio anterior de la lengua d tiene sensibilidad de la superficie interna de la membrana del tímpano y e hay sensibilidad en la piel de la oreja cuál sería falsa de acuerdo al glosofaringeo no vale estiloyoideo ¿alguien más? exterior es el tercio anterior y es el tercio posterior así es entonces lo que les había comentado muy importante la porción que va a inervar el tercio posterior de la lengua acabamos de ver que inerva los dos tercios anteriores de la lengua entonces aquí la falsa sería la c bueno la siguiente en relación al nervio vago cuál de las siguientes es incorrecta inerva los músculos de la faringe lengua y laringe b inerva parte de la superficie externa de la membrana del tímpano c inerva el músculo tensor del velo del paladar d las vísceras torácicas y abdominales y e tiene ganglia sensitivo nodular y vagal cuál sería la incorrecta la e porque son ganglios yugular y nodosos alguien más alguien más que quiera comentar algo no no la a porque porque los que inervan a la faringe sería los faringeo alguien más no es la ve doctora porque a ver les preguntaría cuál iba a inervar el músculo tensor del paladar cuál inerva el músculo tensor del paladar si se acuerdan el hipogloso no pero era el paladar blando y la otra porción del paladar bueno eso es una rama una porción del trigémino entonces aquí la más incorrecta que les puso el doctor pues sería esta ya vimos que el músculo tensor del velo del paladar no está directamente inervado por el vago bueno entonces estos nervios craneales a veces también se denominan bajos ¿por qué? porque es la última porción de la médula donde tienen su origen entonces a grandes rasgos si tuviéramos el glosofaringeo nos daría disfagia el vago disfonía se acuerdan que inervaba también las cuerdas las cuerdas vocales el espinal pues tendríamos atrofia de trapecio y o el esternocleído mastoideos son esos pacientes que hacen espasticidad a nivel del cuello podremos intuir que hay una alteración a nivel del nervio espinal y el hipoglosio pues nos daría disartria y hemiatrofia de la lengua a grandes rasgos y ya vimos su componente bueno el doctor les puso este caso clínico quirúrgico es una paciente femenina de 45 años tiene historia de hipoacusia y tinnitus de seis meses de evolución hace dos meses inició con vértigo cefalea y vómitos intermitentes presenta en las últimas dos semanas dificultad para la deglución de líquidos y va a tener un dolor intenso en garganta que se irradia a costados del cuello bueno entonces de aquí hipoacusia a qué nervio correspondería en membrana timpánica al vestíbulo coclear eso sería más en vértigo pero quiero que recuerden cuál inervaba la membrana timpánica y el conducto auditivo el nervio vago hay otro que vimos antes el glosofaringio en una en una porción se acuerdan cómo les puse la imagen donde se veía cómo pasaba por la porción petrosa del temporal bueno entonces ahora si nos fuéramos al vértigo ahí sí quien comentó pues sería alguna porción también del del par craneal entonces la deglución que habíamos dicho que par craneal afectaba la deglución resofaringio resofaringio así es y bueno el dolor intenso que se puede irradiar al cuello entonces sus funciones mentales superiores son normales presenta papiledema a nivel de globo ocular hay parálisis del velo del paladar y la óvula se desvía a la derecha se acuerdan de la imagen donde les puse la óvula y cómo el paladar también estaba caído si se desvía a la derecha dónde encontraríamos la lesión en la izquierda en la izquierda así es entonces ya ubicaron no sabemos qué afección tiene pero ya ubicaron por estos datos que les arrojó la exploración que hay algo a nivel izquierdo entonces hay ausencia del reflejo nauseoso recuerdan que par craneal nos daba el reflejo nauseoso no escuché pero espero que alguien lo haya dicho en laboratorio tenemos hemoglobina pues 9.8 leucos y la proteína C reactiva y la vedalosidad de sedimentación también están normales teóricamente lo único que se encuentra un poco bajo pues es hemoglobina bueno entonces si les presentara esta imagen es un corte coronal vean bueno sé que a lo mejor no están tan relacionados con las imágenes pero entonces vean como aquí digamos que se ve igual aquí se ve igual aquí se ve como una telita si ven hay como una telita pero después si bajas un poco más aquí hay algo anormal es evidente que existe algo aquí que está anormal en este estudio de tomografía lo que pueden ver aquí es este las celdillas mastoideas y bueno este es un corte coronal de este paciente entonces ya ubicamos ¿qué lado sería? ¿se acuerdan de la úvula hacia dónde estaba desviada? izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda este estudio si ustedes interpretan estudios es como si tuvieran al paciente de frente nada más que en este corte coronal pues no se alcanza a ver nariz ni ojos pero es una es un corte coronal un corte ya posterior porque se encuentran se alcanzan a ver aquí también los ventrículos y entonces sería del lado izquierdo del paciente aquí está más definido vean como como aquí está bueno entonces ya se hace un estudio de de angio resonancia para ver y vean como tiene un componente un poco irregular si lo ven como se ve irregular aquí esta porción y bueno entonces sigue siendo el mismo estudio vean otro corte este no sé si ya bueno si ya debieron de haberlo visto pero vean aquí como ahí estás como si fuera un caracol ¿saben qué correspondería anatómicamente hablando? ¿la coclea? coclea ajá así es entonces ¿se acuerdan por qué tenía también afección mareo vértigo y tinnitus vean qué proximal está también aquí el aparato auditivo y bueno pues ya este si era una tumoración a nivel izquierdo otro corte este sería un corte sagital aquí si se alcanza a ver porción del globo ocular que es esto que estoy aquí señalando en negro y vean este cómo está aquí posterior a la izquierda ¿sí? bueno otro estudio donde también se aprecia este sería un corte de resonancia magnética y bueno pues resecaron el tumor y esta esta resonancia es de control y vean pues prácticamente como ya nada más se ve aquí el hecho quirúrgico ya sin tumor o esa protuberancia que movía todas las estructuras también un corte sagital donde pues ya no hay tumor que estaba aquí si lo recuerda un corte coronal y bueno el diagnóstico ya saben que el diagnóstico patológico pues ya es evidentemente hasta que se reseca lesión y se envía con patólogo ya da un diagnóstico en este caso ese tumoración que se encontró ahí fue un xanoma del foramen yugular si se acuerdan a nivel del foramen yugular teníamos emergencia de varios pares craneales ¿se acuerdan de cuáles? que les dije si hay una afección a este nivel vamos a tener varios pares craneales este lesionados vamos a tener el décimo el onceavo y el doceavo ¿se acuerdan que también tenía la paciente dolor en cuello y bueno pues los tumores de xanoma son raros había muy pocos casos reportados y pues bueno puede haber uno o dos casos por año en hospitales de concentración o sea de tercer nivel al doctor cuando estuvo en su formación pues le tocó resecar este tumor que les enseñamos entonces pues bueno esto no no quiero que se lo aprendan solo quiero que conozcan porque ya es más específico que vamos a tener tres patrones de crecimiento el A el B y el C y posterior se agregó un tipo D pero solo para que conozcan entonces bueno se van a clasificar de acuerdo también a su tamaño vean aquí como es más pequeño aquí abarca más porción y aquí prácticamente vean como los pares craneales están todos involucrados que de principio si está en el foramen yugular pues va a tener afección de los pares craneales los datos clínicos de este paciente que teníamos sordera el vértigo tenía ataxia y parálisis facial entonces la afección pues sería del 9 10 11 pares craneales los diagnósticos diferenciales pueden ser estos solo para que los conozcan y pues bueno los estudios de imagen como van a ver más adelante con más casos clínicos pues es la clínica ración física en interrogatorio y posterior pasas a estudios de imagen para confirmar tu sospecha diagnóstica como en este caso que no sabíamos que pero sabíamos que había algo a nivel izquierdo por la afección y por lo clínico que encontramos en el paciente y bueno pues los tratamientos a veces se resecan pero no en su totalidad entonces se pasa que también existen técnicas donde hay radioscirugía o combinado y lo quirúrgico bueno entonces aquí está la imagen como estaba en la porción del foramen yugular vean la emergencia de los pares craneales 9, 10 y el 11 pero si nos íbamos más superiores pues también teníamos el octavo y el séptimo par craneal por eso las manifestaciones clínicas en su paciente entonces bueno les puse este pequeño resumen del nervio 9, 10 11, 12 no sé qué horas identifiquen así sus nervios o sus pares craneales la función sensitiva motora y en qué en qué actúa a qué nivel actúa en los órganos por ejemplo el glosofaringe su sensitivo va a tener un general un visceral un especial y en la motora va a ser entonces tenemos craneal mixto que vamos a tener componente sensitivo y motor entonces si nos vamos al vago pues también sería un componente mixto ¿no? sensitivo motor y dependiendo de la zona membrana externa laringe faringe músculos faringios corazón tórax y abdomen ¿no? si nos vamos al accesorio es un nervio craneal motor vamos a tener entonces que va ahí se acuerdan de los músculos el esternocleidomastoideo y el trapecio y el hipogloso también va a tener un componente motor a nivel de músculos intrínsecos y extrínsecos de lengua y bueno prácticamente es es todo no sé si alguien tenga algún problema o que tengan dudas sobre lo que de las clases que han tenido para para ver si falta alguna que les den o que alguna haya quedado rezagada no sé su jefa de grupo pues sí tenemos algunas pendientes pero programarlas ok pero sí hasta ahorita o sea digamos que están pendientes pero sí está como que a fecha próxima ¿verdad? algunas no no todas pero sí la mayoría ok bueno entonces antes de que sea su segundo parcial todas prácticamente deben estar en su totalidad vistas pero si no también para que nos informen por favor sí doctora bueno pues que tengan bonito fin de semana y descanse nos vemos y descanse